Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. Miren, pero consumir bastante agua hace que fluya la orina constantemente, constantemente. Entonces, si hay bacterias, constantemente las están eliminando. Pero, si no toman suficiente agua, permanece la orina en la vejiga muchísimas horas. Y entonces, eso es una especie de... Eso es algo atractivo para las bacterias que crecen, florecen y les dan una infección de las urinarias. Todo porque no toman suficiente agua. Así que ustedes ya saben, si quieren que les den una infección urinaria, no tomen agua. Si quieren prevenir infecciones urinarias, tomen muchísima agua. Agua limpia, pura, fresca, depurativa. Oye, Luis, pero aparte el cuerpo está hecho de 70% agua. O sea, es importante tomar agua pura. El problema es que ya el agua que venden hoy en día no trae nada. Es puro H2O, hidrógeno con oxígeno. Y lo ideal es que sea con electrolitos. Eso sea lo ideal, como es el agua de manantial, o es el agua de un río, o de un lago, o lo que fuera. Esa agua trae electrolitos, trae sodio, potasio, magnesio, cloro, todo lo que traiga. Poquito, pero sí trae. Y entonces el agua que venden hoy en día embotellada, la verdad, ya no hidrata. Tienen que ponerle poquita, un juguito de limón, poquita miel, para que hidrate perfectamente bien. Porque si es pura agua, luego la eliminas. Tienen que tener poquitos de acuerdos para que el cuerpo la retenga. Lo que mejor puede hidratar al cuerpo, mejor que esas bebidas que se supone que hidratan, que sí te hidratan al momento de hacer ejercicio, venden unas bebidas especiales que te hidratan. Pero lo que yo he visto que te hidrata mucho mejor es un jugo de piña, un agua de coco natural. Eso te hidrata súper bien. Porque mira, estás tomando agua, si tienes mucha sed y tomas agua, no se te quita la sed. No. No se te quita la sed. Pero en cambio tomas un jugo de piña y... Porque trae electrolitos, es por eso. Exactamente. O sea, amigos que nos están escuchando, consuman agua de frutas, consuman jugo de piña, consuman agua de coco para estar bien hidratados, para estar... El cuerpo se purifica tomando este tipo de líquidos. Y como bien lo dices, Luis, el agua embotellada, pues, está tan pura que ya no trae... No trae nada. Que ya no trae minerales, que el cuerpo necesita esos minerales. Es como estar tomando agua destilada. Bueno, no tanto, pero es como si estuviera tomando la mitad de agua destilada. Es cierto, ¿eh? Exactamente, es así. Entonces, yo le recomiendo que empiece a tomar jugo de piña, que sí, agarre agua embotellada, pero que lo licúe con una manzana, que le ponga poquita miel y, bueno, eso ya se... O al menos, al menos que se tomen esa agua y que coman una manzana. Ah, ah. Ya con eso sería ideal. Exactamente. Pero si se comen una manzana y luego un medio litro de café... Ah, sí, terrible, terrible, terrible. Importante es con eso que es jugo de fruta natural, que ustedes hagan la fruta y, si quieren dulzar, como lo acaba de mencionar Alejandro, que sea con miel, porque muchas veces en casa hacen aguas de frutas y sí, ciertamente, pues, sí es más saludable, pero le ponen azúcar. El azúcar, pues, no. No nos trae ningún tipo de beneficio. Si ustedes notan, aquellas personas que no toman agua son las que recurrentemente tienen infecciones en vías urinarias, tienen síntomas ardor y, bueno, siempre es eso. Entonces, hay que cuidar muchísimo el agua que tomamos y evitar azúcares, como lo acaban de mencionar, ya que las bacterias que causan la infección se alimentan con el azúcar. Si ustedes no toman agua, pero al contrario, comen muchas donas, comen muchos pasteles, comen muchos panes y sin tomar agua, obviamente, les va a dar infecciones en vías urinarias y una infección muy fuerte. Y si es recurrente, 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 que usted sufre de infecciones, pues, bueno, el riñón se va lastimando y a la larga nos va a traer una enfermedad muchísimo más grave. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y para esto yo les quiero dar una receta que lo llamo yo como un cóctel para fortalecer la salud de las vías urinarias. Pueden apuntarlo, es muy fácil de hacer, es un jugo. Este lleva dos tazas de jugo de arándanos, una taza de jugo de granada, una taza de cuadritos de papaya y de melón, papaya y melón bien picaditos, un cuarto de taza de jugo de limón y un trocito de jengibre, uno o dos centímetros de jengibre. Todo esto lo licúa y si desea le puede agregar hielo, ya le queda algo más rico ahorita que va a empezar el calorcito. Ya no hace falta más endulzar por el arándano. Entonces, este juguito les va a quedar súper rico y va a fortalecer mucho las vías urinarias. Pero para eso, mi compañera Ivón, les tiene unos remedios increíbles, todo totalmente natural. Así que pongan mucha atención. Así es, Talía. No hay que tomar nunca la ligera una infección en vías urinarias porque si la tenemos recurrentemente, como ya nos comentabas, eso puede provocar hasta un daño renal. Importante combatirlas. Siempre que empiece usted a sentir alguno de los síntomas que ya comentábamos, que haga del baño con ardor o muy poquito o que sienta alguna molestia de este tipo, vamos a tomar las siguientes recomendaciones. ¿Qué debemos comer para ayudar a nuestro cuerpo a combatir una infección como tal en vías urinarias? Bueno, principalmente vamos a consumir alimentos diuréticos, las frutas que sean preferentemente ácidas. Por ejemplo, un jugo de piña, como ya nos mencionaba mi compañero Alejandro, vamos a tomar un litro de jugo de piña todos los días, sobre todo antes de hacer ejercicio y después para poder hidratarnos perfectamente. Esto va a ayudar a aumentar el sistema inmunológico y promueve también un ambiente en el cual las bacterias no se puedan reproducir adecuadamente. La cebolla. Esta cebolla es un alimento altamente antibiótico, por lo cual te quiero recomendar este sencillísimo remedio que lo puedes hacer en casa y tomarlo todos los días, tanto para prevenir infección de vías urinarias como para otro tipo de infecciones también en vías respiratorias. Vamos a utilizar 60 mililitros de jugo de cebolla, que aproximadamente son 2 cucharadas, 2 cucharadas también de miel de abeja y 2 cucharadas de jugo de limón. Lo licuamos con 3 ramitas de perejil. Esto lo tomamos perfectamente, lo licuamos y lo tomamos todos los días. Este es un jugo, como les comento, altamente antibiótico. No tengan miedo a consumir la cebolla, créanme. Hay alimentos mucho más dañinos que la cebolla, porque de repente nos comentan, es que la cebolla se ve muy fuerte, me va a oler mal la boca. Créanme, el poder antibiótico y curativo que contiene es muy bueno. Si tenemos una muy buena higiene bucal, no tiene por qué ver este problema. Le huele más mal la boca si estoy con un chicharrón o menudo, créanmelo. Sí, el olor es muy fuerte. Es un hedor, pero que apesta. De veras, hasta la piel huele terrible. Es más, vean a la gente que come mucha grasa, mucha grasa frita, mucha manteca. Se acercan, huelen su sudor y de veras es un olor insoportable. Y en cambio, se acerca a una persona que come mucha fruta, mucha verdura, mucha papaya, mucha jícama y huele su sudor, pues huele sano. Huele algo hasta rico, así sabroso. ¿Es cierto eso? Sí, así es, muy limpio. También el consumo de jugo de naranja lo vamos a combinar con tres cucharadas de aloe vera o sabilara pura pulpita. La puede licuar perfectamente y este va a ser altamente diurético para poder combatir estas infecciones en vías urinarias. Asimismo, la chía, esta semillita, vamos a consumir dos cucharadas al día, ya sea que la pongamos en algún jugo, que la podamos poner con alguna fruta o en agua simple de limón. Créame, es deliciosa y le va a ayudar muchísimo a expulsar el exceso de líquidos en el organismo. Asimismo, el polen. El polen también tiene alto contenido de beta carotenos y antioxidantes. Que si se consume, se recomienda que sea una cucharada después de cada comida. Esto podemos hacerlo de esta manera o en algún jugo de frutas también. Todas las mañanas nos va a dar mucha energía y es muy recomendable para aumentar el sistema inmunológico. Nosotros somos Herbol. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!